Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla Zomigo After. Bueno chicos, aquí estamos con Shen, así que tenemos Shen en el canal gameplay, el nuevo cambio que llegará en el parche 3.1 de Wild Rift, lo vamos a probar aquí, vamos a ver qué tal está el potencial de Shen. Yo voy a jugar support porque recuerden que tengo 400 de ping, no me pidan mucho. Estoy viendo acá que se están pegando en el río, tenemos en Night aquí al G, y se va a morir, así es. Nos llevamos la kill, acabamos de robar la kill a la Evelyn. Pero bueno, gracias a nuestros amigos de recanto dos poros que obviamente nos prestaron la cuenta para hacer este contenido en español. Y bueno, vamos a ver el potencial de Shen, ¿no? Que bueno, va a ser... Uy, 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 me pasé de largo, me pasé de largo, no me piden mucho por el ping, la voy a manquear un poco, ya saben, tengan paciencia. Pero bueno, este Grapes creo que está equivocadísimo y se va a morir, así es. De hecho, llegamos a un hit de la torre, nos retiramos, vamos a baquear, y como digo, Shen, que ya saben que tiene un potencial increíble, vamos a ver, de hecho, su definitiva la acabamos de cargar, vamos a ver cómo la utilizamos. De hecho, cómo se... Ah, ah, mira, le da para seleccionar a todos los campeones y cambian la cámara, ¡Muy bien! Uy, justo mataron a la Evelyn, no alcanzamos a llegar porque la mataron antes, pero qué buena, ¿no? Qué buena, o sea, le das a la ulti y tienes todas las cámaras ahí, vamos a llegar aquí a robar kills. Hola, amigo, limpiamos acá, provocamos al set, nos llevamos dos kills más. Increíble, vamos 3-0-2 haciendo lo que podemos, ¿no? Con este pin, pero de locos. Shen, que yo creo que está bastante fuerte también, igual que Karma, así que ojito, ojito, porque ambos están bastante bien. Vamos a ver qué pasa aquí con el Yi. Creo que el Yi está muerto, él lo sabe, así es, amigo, te vas a casita. Bueno, esta sí nos la robamos, le damos la asistencia. Un TF que también se está moviendo bastante bien. Tenemos TF y Shen, ahora que lo pienso. Tenemos dos ulti, bueno, prácticamente globales, ¿no? La de TF no tanto, pero va por ahí en ese sentido. Y bueno, como digo, un Shen que para mí, ya que lo he probado, está fuerte, se los digo, está bastante bien, bastante tanque, bastante poderoso. Hay que manejar bien el tema de su espada, claro que sí, pero vean, aguanta, aguanta bastante bien, creo que me tiene un problema aquí, me está pegando todo el mundo. Mejor nos vamos y escapamos ahí de ese problemón. Creo que se va a jugar de support, tanto de support, mira aquí la ulti, como se mueven las cámaras, está bastante bien. Bueno, le tiré la ulti al lado, le tiré la ulti al lado al TF. Pero bueno, era una muestra, ¿no? Era una muestra nada más, era una muestra nada más. Este señor se va a morir, sin duda alguna. Y se lo lleva la Eveling ahora sí, nos robamos la kill, a este heraldo, tranquilos. Somos un Shen support, recuerden. Y bueno, vamos a ver qué tanto tanquea, qué tanto aporta. Como digo, un cambio en que bueno, ya saben, su jugabilidad para mí, su característica básicamente se desarrolla en el tema de la posición de su espada. Hay que jugar mucho con eso, o sea, que hay que llamarla, se va quedando ahí atrás de él. Después tenemos un dash, que es un provocar, básicamente. Y bueno, tengo un poquito más también de movilidad. Y tenemos el segundo skill que es diferente en Wild Rift. Voy a hablar un poquito de eso, a ver. Aquí nos llevamos, muy bien, se ponen los dos, perfecto, los tres. Muy bien, muy bien, el equipo está funcionando bien. Perfecto. Su segunda habilidad, la diferencia que tiene en PC, es que se la podemos dirigir a un campeón básicamente aliado. Así es, la segunda skill no solamente es que la traemos y la ponemos a nosotros, la podemos dar a un campeón aliado. O sea, imagínense lo que puede crear ese nivel de jugada con Jhin, ¿no? Es un cambio importante, importante. La segunda se puede dirigir a un campeón aliado, como digo, es una locura. Yo creo que está bastante bien. Este Jhin, que no sé qué tanto se mete por aquí. Otra kill más para la Jhinx en este caso. Y... Me está gustando, me está gustando. Creo que me está gustando más que con Karma, sin duda alguna. Yo aquí jugando con la ulti. Pero es que vean, vean cómo cambia la cámara, ¿no? Yo aquí jugando con la ulti, mientras mis compañeros están muertos, yo vengo acá ahora y digo, esta kill es mía, sí. Estamos aquí de fiesta en el canal, claro que sí. Los chinos van a decir, este troll, este troll que está haciendo, pero vean la ulti. Ya saben, quiero probar todo realmente, porque es básicamente un testeo. La ulti te va cambiando las cámaras de todos los campeones. Y mira, aquí llegas, perfecto, tranquilo. No sé, me gusta. Me gusta cómo está diseñado el campeón. Y la vamos a jugar full tank. Eso fue la D, así que eso es muy sencillo para mí. Campo fuego solar, una cota. Ahí después no vamos a ir viendo qué más nos hacemos, pero full tank. Ahí está, la Ashe. No me pega nada, no me pega nada. Está muerta, creo yo. Le tiro la ulti a mí, así que Lely hace todo el daño. Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver si podemos sacar esta torre. Se está metiendo ahí la Belin. Muy bien, provocamos ahí, perfecto. Estamos ahí tanqueando la torre. Ya nos echamos por atrás. Uy, uy, el set, uy, el set. Bueno, el set bastante balanceado, como siempre. Esta torre tiene que caer, por favor, esta torre. Y bastante bien. Bastante bien salió eso. Dentro de todo. Ha sido una fiesta esta partida. Vean, el montón de kills. Casi cincuenta kills. Los dragones salen más tarde, que ya lo comenté también en el video de Karma, pero si no lo han visto. Los dragones salen al minuto cinco. Mira cómo se ve un poco la pantalla, ¿no? Se ve diferente. Ya saben que con tres tenemos alma de dragón. Todavía no he podido ver el dragón ancestral. Eso quiere decir que las partidas parece que pueden ser un poco más largas. Un poco por la dinámica que estoy viendo. Pero, a la vez, sigue siendo el mismo Warwick. O sea, hay muchas partidas que se terminan mucho antes. Incluso, mira cómo cambia la grieta. Ahí están viendo el cambio de la grieta elemental. Ese temblor ahí. No se me movió, creo que ningún FPS a mí. Va a estar en modo de prueba. Ya hablaré en un video específico sobre la grieta. Y tenemos ahora la grieta infernal precisamente. Así que, miren, se abren aquí los huecos del red, del blue. Nos llevamos la kill. Yo creo que me van a reportar. Yo creo que me van a terminar reportando. Y, bueno, ahí, jugando un poquito con la ulti. Estoy tolerando un poco. Este es la ulti y se va a morir. No, se va a morir. Sí, bueno. No pasa nada. A ver, a ver, a ver si se muere ese set. Creo que está muerto. Sí, sí, está muerto. No tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Y, bueno, vean cómo sale la grieta elemental. Me encanta realmente. Ya he visto todas, creo. Menos la de montañas. Eso quiere decir que, claro, fíjense, estamos en una partida donde ahora todos los dragones de aquí en adelante son de infierno. O sea, imagínense eso. Todos los dragones son de infierno. Así que junglas hacen mucha diff, sin duda alguna. Aunque creo que los dragones de forma individual tienen un poco menos de peso que antes, ¿no? Ahora conviene más llegar precisamente al alma. Antes como que hacías un dragón infernal y era como que, bueno, era media partida prácticamente. Ahora no se siente así. La realidad es esa. No se siente como que... Creo que me estoy muriendo acá. Me salgo. Nos escapamos. No ha pasado nada. Y es eso. Creo que se siente que quizás un solo dragón no te va a definir la partida. Necesita los tres como para realmente marcar una diferencia notoria. Que antes sucedía todo lo contrario. Como digo, es un Welry diferente. Se los digo. Es un Welry diferente. Está muerta aquí la Ashe. Luego vamos a llevar la kill. Bueno, voy a dejar de dar esos básicos porque me van a flamear acá. Me van a reportar todos. Pero bueno. Es un Welry diferente. Me gusta el parche 3.1. Me gusta Shen. Me gusta Karma. Yo los veo bastante bien. Aquí está el set entrando. Nos vamos por acá. Este fue ulti igual. Uy, justo la mataron. Siempre quiero tirar ulti. A la... A la Belin se muere. A ver, a ver, a ver. Pegamos, pegamos. No te mueras. No te mueras. Uy, uy. Quedo contra los dos. ¡Miren lo que aguanta! ¡Miren lo que aguanta! ¡Miren lo que aguanto! ¡Miren lo que aguanto! ¡Miren lo que aguanto! ¡No me puede matar! ¡No me puede matar! ¿Me lo llevo? ¡No! ¿Y este? ¡Uf! Bueno. Es que tengo 400 de beam. Me va a matar. Sí. Me va a matar. Pero ¿vieron lo que aguantaba Shen? Es una locura este campeón. Es súper tanque. Pega. Eh... Provoca. Ulti global. Eh... Puede bloquear los ataques básicos. Eh... Dirigir su segunda habilidad a un campeón aliado. No sé. Yo... Lo veo completo. Lo veo completo. Shen y Karma. ¿Se van a jugar en Wild Rift? Sí. Sí, 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 sí. Lo único es que, bueno, ¿no? No es un... No es un campeón que va a ser. Un asesino, no. Eso sí. ¡Ven esto! Laje me está quiteando. Laje me está quiteando. Y... Básicamente no me está haciendo nada. Tiro la ulti. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. No te vas a escapar, amiga. No te vas a escapar. Estás muerta. Así es. Se murió. Muy bien. Yo me escapo aquí porque viene el set por mí. Y bueno. Ahí está. Nos escapamos. Perfecto. Aunque creo que esta... Esta Irelia tiene como muchas ganas de pelear. Creo que mejor nos vamos. Nos retiramos por ahora. De hecho, por ahí está el set. Me parece, ¿no? Creo que con esto... Bueno. Mi jungla está un poco perdida arriba. Con esto tienen... Tienen alma, de hecho. Ellos tienen dos junglas. Creo que el Graves está un poco troll porque tiene también... Sí. El Smite. Pero bueno. Mira. Tienen los tres dragones. Tienen alma de dragón. Bueno. A ver qué tal le llevamos si esto nos cambia un poco la partida. Igual vamos... Creo que vamos por delante. Y bueno. Yo voy 8, 2, 18. Tengo bastante oro. Pero bueno. A ver si el alma... Qué tanto influye, ¿no? Un alma de infierno encima. A ver qué tanto hace la diferencia. A ver si sacamos un par de aquí. Sobre todo esta aquí es vital. Están los dos junglas muertos. Deberíamos ir varón. A ver si caleo. Si los chinos me siguen. Vamos varón, chicos. Es momento de ganar esta partida con un varón. Vamos a ver si agarramos aquí al set. ¿Viene por acá? Aquí está. Aquí está, amigo. ¿Por dónde ibas? Llega todo el equipo. Creo que... Se muere. Sí, sí, sí. Se muere, se muere, se muere. A ver. Le va a tirar la ulti a la pobre Jinx. Está muerto. Perfecto. El set. No. No se muere. Deberíamos hacer el... El varón. Si mi equipo lo permite. Tiramos ulti ahí. A la Irelia. Y bueno, esto es lo que tiene... Esto es lo que tiene Jen. Qué maravilla de campeón. La verdad que me gusta muchísimo. Qué maravilla de campeón. Tenemos el varón. Y aunque ya estén en alma. Yo creo que estamos muy por delante. Con este varón deberíamos terminar la partida. Creo yo. Que deberíamos terminarla. Hacemos ahí un randuin. Porque bueno. Evitar esos críticos. Y estoy full tanque. Pero recuerden. Porque estoy contra un tina de. Estoy contra un tina de. Estoy contra full tanque. De armadura. Vean cómo se ve la pantalla. Cuando tienen todos los dragones. Y bueno. A ver si nos podemos marcar algo. Una jugadita. Con la grieta aquí de infierno. Mirá cómo está abierto todo esto. A ver si lo podemos hacer algún tipo de jugada. Ahí está el... Porque no quiero que se rindan. No quiero que se rindan. A ver. Aquí está el Graves. Este Graves está muerto. Señor. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está el set también. Cuidado Jinx. Cuidado Jinx. No veo nada. Llega el TF. Perfecto. Muy bien. Seguimos. 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 A ver. Dash. Dash. Bueno. Bueno. Tengo 400 de ping. Pero aún así puedo hacer algo. Puedo hacer un Dash. Flash. Sin ningún problema. Con 400 de ping. Lástima que el set se escapó. Si no hubiera quedado mucho más linda la jugada. Pero. Algo se puede hacer con 400 de ping. La verdad. Algo se puede hacer. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Esto sí es lo bonito. ¿No? Tienes que saber realmente. Dónde te pone cada campeón. ¿No? Porque como llegas a pulsar. Y el. Y te ponga. De frente. El campeón que esté por el otro lado del mapa. Te medio torneas un poco con la cámara. Eso es lo que acabo de darme cuenta con esta. Con esta ulti. Está genial. Está buenísima. Pero. De hecho el set. Creo que no me hace nada amigos. No me hace nada. Casi. Ahora sí. Casi muero. Casi muero. Y bueno. Esto es victoria. Esto es victoria. Alguna. Uy. Creo que me van a matar aquí. No. Sí. Me acaban de matar. Pero no importa. Es victoria. Lo tenemos. Y. Bueno. Esto sería. Gameplay con Shen. Chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que también está participando acá. Por un pase de batalla. En este video. Deje su comentario. Ahí por supuesto. Con su nick. Su idea. Su hashtag. Con todo. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho. Le damos el MVP. Además robando kills aquí. Haciendo un poco el troll. Espero que les haya gustado mucho la gameplay. Mucho el campeón. Y bueno. Estaré en esos comentarios. Como siempre. Aquí. Les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y. Hasta. Luego. Luego. Luego.